La semana de la gala final del Gran Rojo se presenta en este escenario Nicole Hernández ¿Qué he sacado con quererte? ¿Qué he sacado con la luna? Ay, ay, ay Que los dos miramos juntos Ay, ay, ay ¿Qué he sacado con los nombres? Ay, ay, ay Estampados en el muro Ay, ay, ay ¿Cómo cambia el calendario? Ay, ay, ay Cambia todo en este mundo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay ¿Qué he sacado con la sombra? Ay, ay, ay Del aromo por testigo Ay, ay, ay Y los cuatro pies marcados Ay, ay, ay En la orilla del camino Ay, ay, ay Ay, ay Ay acaso Ay acaso Ay acaso No, no, no. Los dos nombres en el muro, ay, 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 y tu rastro en el camino, ay, 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 pero tu paloma ingrato, ay, 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 ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Nicole Hernández Han sido días, semanas, meses Años de trabajo Para llegar a este escenario Y recibir el aplauso del público En esta experiencia en la que acompañan En viernes de eliminación El último David Iyerco A Nicole Hernández Segunda bailarina en presentarse Primero Chantal Galloso Compendidora directa Amigas hoy día Colegas Nicole Hernández ¿Cómo se sintió en ese escenario? Último viernes de eliminación Felicidades Ay, ay, ay Ay, así Tal cual Es maravilloso bailar Yo encuentro que todo el mundo debería tener esta terapia siempre Y estoy muy agradecida De compartir el escenario con todos mis compañeros Y más hoy día Con la Chanti Con el Hernán Que estamos haciendo todo con mucho amor Así que Que sea lo que Dios quiera Quiero aprovechar de felicitarlos a todos Especialmente a ustedes Chantal Nicole Que salga todo bien Es ¿Sabe qué? Mire, nos vamos a hacer parte Nos vamos a sentir parte Aunque no lo samos Nos vamos a sentir parte De esta alegría De verlos acá En este Gracias Gracias Gracias